Hey saludos banda, hay un momento bastante divertido por alguna manera decirlo entre Floyd Mayweather padre y su hijo Floyd Mayweather Jr. donde se puede apreciar la forma bastante peculiar de explicarle a su hijo en la esquina lo que debía de hacer y es que no solo causó mucha risa entre las personas para ese entonces sino que muy aparte de eso, todo el mundo del boxeo aún continúan dando crédito a la gran labor que hicieron Floyd Mayweather Sr. y su hermano Roger Mayweather con Floyd, ellos aprendieron de sus errores en aquellos tiempos como boxeadores e implantaron un estilo y una táctica de combatir en Floyd simplemente brillante, el momento se remonta en la pelea de Canelo Álvarez en contra de Floyd Mayweather donde desde el round número 1 Mayweather mantenía el control total sobre la pelea, al llegar a su esquina su padre le dice que lo mantenga a distancia tocándolo desde afuera con su mano izquierda usando su jab y que luego usara su mano derecha con potencia aparte de ser una buena combinación, Floyd Mayweather padre sabía que Floyd era mucho más rápido que Canelo aquella noche lo que le permitía golpear y contraatacar de una manera más impecable lo que causó risas entre algunos fue la manera de Floyd Mayweather Sr. de explicarle a su hijo en la esquina con ciertos sonidos característicos, veamos Al momento de explicarle lo que debía de hacer podemos ver un flow y algo distraído mientras veía en la pantalla de la arena un momento de repetición del round concluido mientras que su padre se queda observándolo y le dice que no está prestando atención y que debía de hacerlo Inmediatamente Floyd se voltea y le dice si te oí dijiste tócalo con la izquierda y luego la derecha mientras también hace esos sonidos característicos que hizo su padre mientras le explicaba sin duda alguna un momento épico en la esquina de Floyd minutos después haría exactamente lo que dijo su padre de una manera impecable con Canelo Álvarez